La viruela del mono es producida por un virus que es parecido, que es pariente del virus de la viruela humana que vos mencionaste recién, que fue erradicada de la Tierra en 1980. O sea, fue la primera enfermedad que logramos hacer desaparecer de la Tierra, desaparecer como problema sanitario para los humanos. Eso se logró por dos cosas. Primero porque la viruela humana era una enfermedad solamente humana, no tenía ningún animal que fuera su reservorio. Y segundo porque se hizo una campaña de vacunación muy exitosa, comandada por la Organización Mundial de la Salud, en la que participaron todos los países del mundo. Esa viruela había generado estragos en los seres humanos en toda la historia. Se supone que empezó hace unos alrededor del año 2000 a.C. y que duró hasta 1980, o sea, casi 4.000 años en contacto con nosotros. Bueno, aniquiló civilizaciones. A ver, en la historia universal, la viruela fue parte de la aniquilación de varias civilizaciones que fueron perdiendo parte de su pueblo justamente por la viruela, la peste. Exactamente. Entre ellas, los aztecas y los incas, cuya derrota ante los europeos estuvo muy impulsada por estos microorganismos. Hablemos de acá, hablemos de aquí y de ahora. ¿Qué pasa con la viruela del mono en la Argentina? ¿Qué hacemos? La viruela del mono es mucho menos contagiosa que la viruela humana y también es mucho menos letal. O sea, puede llegar a producir estos problemas que cuando a uno le ataca, claro que es un problema, pero sanitariamente produce brotes reducidos de pocos casos, como está ocurriendo en Europa y como probablemente ocurra en Argentina. Nos da tiempo, le da tiempo al sistema de salud para controlar el brote. O sea, le da tiempo para detectar si el sistema de salud está atento, para detectar a las personas que tienen la enfermedad, rastrear los contactos de esas personas, verificar que tengan o no síntomas y aislarlos. Doctor, le pregunto esto para ser prácticos. Así como con el COVID en sus inicios teníamos que mirar con mucha atención, gente que venía del exterior, sobre todo de Europa. Hoy, para ser cuidadosos, ¿de quiénes tenemos que estar mirando con atención que puedan ser portadores de traer al país el virus? Bueno, lo mismo. Esencialmente el brote original de esta enfermedad por fuera de los países africanos, porque en África es una enfermedad endémica, en la República Democrática del Congo suelen haber alrededor de mil casos al año de esta enfermedad. El brote que fue detectado por primera vez en Gran Bretaña, después se trasladó a España, a Italia y a muchos otros países con los que tenemos mucho contacto, seguramente iba a llegar aquí por algún viajero, si es que teníamos la mala suerte, como tuvimos, claro, desde Europa. O sea, miramos eso primero con atención, algún viajero desde Europa, ser un poco más cautos, sobre todo porque no sabe en qué circunstancias estuvo compartiendo y demás. ¿Qué tipo de síntomas o de primeros síntomas puede tener esta persona que vuelve del exterior y que nos esté mirando y tenga que prestar atención y diga, no, ya mismo o me voy a ir al médico porque estuve en zonas donde está esta viruela? Primero, le va a pasar como pasa con cualquier enfermedad viral, va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento general, como si tuviera una gripe fuerte, pero una de las características de esta enfermedad es que los ganglios se inflaman mucho. Los ganglios cercanos a la zona donde se produjo la infección se suelen inflamar bastante. Y los segundos, cuando aparece una semana después de la infección aproximadamente, estas llagas en la piel que son muy características, que son características también de la varicela que mencionó Roberto antes, pero que son esencialmente, lo que están mostrando ahí, características de las viruelas. Pero son más impresionantes, son más fuertes. A ver, viéndolas, con esta perspectiva, no sé si es por las fotos o las imágenes, a ver, la semana pasada mostramos una persona, un hombre, que la había contraído a la viruela del mono y eran granos o llagas con pus, que se veía perfectamente lo que estaba allí dentro, que quizás con la viruela era un poco más soslayada la situación, pero en este caso la viruela del mono es muy clara cómo está la imagen del grano de pus, por eso digo yo... Bueno, es que esas llagas se empiezan inflamando, como una inflamación de la piel, después se enrojece la zona, finalmente se llenan de pus y después se rompen, liberando un líquido que es el que contiene los virus. Cuando nos contagiamos, cuando nos ponemos en contacto con ese líquido. Después se hace una costra y la piel recubre esa costra y se cura. Pero es larga la enfermedad, es larga. Pero Doc, voy a un ejemplo práctico, voy a un ejemplo práctico. Hay una persona, llegó del exterior, está en el domicilio, tiene el virus, empieza a tener estas llagas que usted menciona y que se exploten esas llaguitas y ese líquido que arrojan es lo que contagia. Voy al ejemplo. En las sábanas, si es una persona con la que comparto, no sé si me escucha bien, pero es una persona, a usted se lo ve perfecto, es una persona con la que comparto la misma habitación y comparto sábanas, ¿eso puede ser contagioso? ¿O las toallas, por ejemplo? Sí, claro. Sí, absolutamente. Cuando una persona que está con la enfermedad está en tu casa, tenés que dejar de compartir utensilios, tenés que dejar de tocar la ropa de esa persona y obviamente separar la ropa de cama, digamos. La ropa de cama que usa una persona infectada tiene que ser diferente, o sea, tiene que dormir en una cama aparte. Pero Doc, yo me contagio, voy a este ejemplo, así lo puedo terminar de entender. Si esa persona tiene esa llaga, se hace esa rotura y sale el líquido. Si me toca ese líquido a mí, pero yo no estoy lastimada, ¿ya el contacto del líquido con mi cuerpo puede contagiarme? Sí, porque uno no sabe, cuando uno dice no estoy lastimado, pero uno no sabe qué pequeñas heridas o raspaduras podés tener en la piel o alguna sequedad que tengas en la piel que permita que los virus atraviesen la primera barrera de la piel y lo van a hacer. Existe la chance de que eso suceda y también que te contamines porque te llevas sin querer la mano a la boca, por ejemplo, y en las mucosas de la boca es mucho más fácil que los virus penetren. Desde que está hablando usted, estoy buscando alcohol en gel, que lo tenía en mi mochila para no tocarme la cara, la boca, ya estoy como bastante susceptible a eso. Gracias por este dato. Lo importante, por un lado, es que hay que cuidarse, como dice Mariana, limpiar bien la casa, ventilar las sábanas al sol, que es importante que la gente no lo hace en general y que no se las agarren con los monos, querido, por favor. No, ahora es la cacería de los monos. No, no, no. Esperemos que esto no sea un precedente por las dudas, nada más que para eso y ya tengo que cerrar. Así que lo agradezco. No es una viruela de los monos. Se detectó por primera vez en monos, pero es una viruela cuyo reservorio natural son unos roedores. Bueno, tampoco. El ser humano es cabro. El descalabro es terrible. Así que déjenos animales tranquilos. Gracias, doc. O bioquímico, como le quieras decir. Virólogo, está bien, doctor virólogo. El doctor virólogo, el lector del síndrome del mono. ¿Te parece? Ahí está. Gracias, doc. Un abrazo. Para que me... ¡Gracias!